El verano es la época en la que miles de personas acuden a las diversas playas de nuestro litoral, sobre todo el fin de semana. Algunos deciden ir al norte o al sur, pero otros prefieren quedarse en Lima e ir a la Costa Verde. Hasta Aguadulce llegan cientos de bañistas para disfrutar de un merecido descanso y un buen chapuzón. El siguiente reportaje nos muestra todo el color y sabor de Aguadulce, donde el rico ceviche solo cuesta un sol. ¡Y yo veo a Aguadulce! ¡Muazo! ¿Es un perreo reproductivo que va a decir? ¿Un perreo qué? Reproductivo, que te va a reproducir, pero no sabes. Le mando un beso y un abrazo a toda la gente de Canal 5. ¡Muévelo, amigo! ¡Muévelo esto! ¡Pisco Sour! ¡Pisco Sour! ¡Amiga! ¡Dos soles el vaso! ¡Dos soles! ¡A ver, venga por acá a comer el rico hígado frito! ¡Ve, precioso, servido! ¡A ver, precioso! ¡A ver, precioso! ¡La divina sabrosa! Maestro, tan temprano almorzando, pues... ¡Ya me hambre! ¡Se levantó! ¡Se levantó la víbora! La víbora que está ahí adentro de mí se ha levantado. La Costa Verde, nuestro antiguo, multicolor y anecdótico circuito de playas. Los limeños somos tan privilegiados que a solo 5 minutos de la ciudad tenemos 12 amplios balnearios. No de arena blanca y mar azul como quisiéramos, pero sí con mucho arroz con pollo, ceviche aluca, mango y todo lo que usted puede dejar de imaginar. Aquí se refleja nuestra querida Lima, la ciudad de los reyes, de los Chávez y de los Quispe, como lo dice Rolando Arellano. Un lugar hecho para la tolerancia a las distintas costumbres. Si quieres ir a la playa, indispensable maleta playera. Para llegar al circuito de playas usted puede elegir, va en auto propio o en el que alquila para taxi, contrata una combi para toda la familia, hasta en mototaxi. O como nosotros, se dirige al paradero más cercano de su barrio y toma su púster rumbo a Chorrillos. Esto no va para la playa, Chorrillos, Chorrillos. Vamos. ¿Tú entras? Sí, todo bien. Toma, dos. Está bueno, ¿eh? ¿Y el casado? ¿A dónde? ¿Derecha? Ya. Apenas bajamos, ya empieza el negocio. ¿Bloqueares, bloqueares? ¿Cuánto está? Dos por tres soles. Dos soles de 45. Dos por tres. ¿Pancito de queso? ¿Pancito de queso? Pancito de queso. ¿La vecinita tiene antojo? ¿Cualquiera? De aquí para abajo tres soles, de acá cinco y de acá seis. ¿Cuánto cae a Chorr? Diez soles, siete soles. Diez, siete. Dos soles, cualquiera, bro. Y para estar más Charlie, o sea, más bacán, tu pulserita. Está rosado no me voy a poner, pues, hermano, porque eres así. Para enamorarme, para. No, no, si no hay. Ay, no, no hay por montón. Si no tiene con qué entretener a los pequeños en la arena, no se preocupe, también lo encuentra. Y en el caso que voy a comprar este, ¿cuánto está? ¿Un sol? Lástima que no me gusta hacer castitos de arena. Agua dulce puede ser considerado como el rincón que todos conocen. Llegan de todas partes del Perú, no importa distancia. Desde la chica más fashion de Piñonate, el más achori del Urigancho, o hasta la familia que viene a conocer el mar. ¿De dónde vienen? Nosotros de Puno. Oh, ¿vienen de Puno? Sí. ¿Están de vacaciones en Lima? ¿Qué ha pasado? De vacaciones, los chicos no han salido. ¿Y el mango no es difícil comerlo acá en la playa? Sí. No, claro, la caja de ti. ¿Te la guardas? ¿De dónde vienen? En la Vitoria. Toda la gente de Brava, de Callao. Está Juan del Urigancho. Acá la gente de la Perla, maná. ¡Vamos a subir la cuadra 13! Uno de los negocios seguros son las sombrías y los vestidores. ¿Hay baño acá? ¿Hay probadores? ¿Puedo cambiarme ahí? Claro. ¿Cuánto está? 50. 50. ¿Vas a bañar? No, no, se me va a bañar, no. ¿Cuánto está? Por hora, 4 soles. ¿Por hora, 4 soles? 4 soles la hora, sí. ¿Cuántas sombrías se pueden alquilar en un domingo, por ejemplo? ¿50? ¿50? Si hay gente y sube más el sol, sí. 50 sombrías. Para los que desean ahorrarse un sol en vestidores, la técnica de la toalla mágica. Bien. ¿Qué tal técnica para cambiarse con la toalla? ¿Cómo es eso, ah? ¿Dónde la han aprendido? ¿Cómo me acabo de inventar? No, no te creo que sea, esa no es primera vez que la haces, ah. Ah, sí, señora, usted la ha enseñado, usted la ha enseñado, señora Moya, que no. ¡Vámonos de la chibola! La Costa Verde, como en antaño, siempre a la par con las tendencias de la moda playera mundial. Para este año tenemos el último grito del verano, la ropa de baño llamada Imagina lo que hay. Sí, más cubiertas que con una burka. ¿Por qué no vienen normalmente en bikini? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido con Polo a bañarte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? No, pero ¿cuál es el problema normal y natural? Por los rollos, pepimos. Vente en bikini la próxima. Ya, la próxima vamos a venir en bikini, a lucirte ya, mi amor. Te gusta bien, ¿eh? ¿Qué pasó con los bikinis? ¿No lo han traído? No, no lo hemos traído. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no, no quiero. No, ¿por qué no quieren ir a bikini? No quiero demostrar lo que tengo. Aunque otros simplemente ni se quejan, saben que les gusta a los peruanos. Bien despachados. Ahí está su rico ceviche, ¿eh? Ay, claro, ¿cuánto dices rochitos? ¿Te arroja un puño? Ahí está, pelajerita y me rebaja. Señora, ¿qué tal? ¿Se portan los muchachos? Muy bien, muy bien. Vengan todos al agua dulce. Ahí está la chica modelo, ahí está. Vaya, la chica modelo, ¿no ves que te va a rompirrajo? ¿Qué pasa? Tú ves ahí hueso, tú ves pura carne nomás, ¿o no? Ahí, ¿dónde estás? Ya, maléate que ahí, está bien alimentadito ese chanchito, pep. Así que vamos en San Fernando, ya maléate ya. Y hablando de chanchito, hora de almorzar, tome nota del amplio menú. ¿Está haciendo parrillito usted? Ah, juegue el parrillito. ¿Cuánto está? Cinco. ¿Cinco manguitos? ¿Y este? El sol. ¿El ceviche? Sí, sol. ¿Cuánto está tu yuca? ¿Cómo viene la yuca? Un sal, paquitito. ¿Y sale? Sí sale. ¡Azole el higadito! ¡Azole, azole! ¡Azole el higadito! Si no le gusta, no paga el higadito. Venga, venga, sale caliente, sale caliente. ¿Estás segura? A este festín gourmet se suma el aeropuerto, los tallarines, el combinado. Y para terminar el almuerzo, un pisco sour. Pero amigo, muévelo esto. Pisco sour, pisco sour. Mira, dos soles el vaso, ¿eh? Dos soles. Venden ceviche, venden arroz con pollo, venden tallarines. Pero pisco sour, los únicos. Innovando, queremos innovar, cosas nuevas. Algo que no ve, que no llega a ver si es la diferencia. La verdad es más sabrosa. Es más sabrosa y donde no se pierde tiempo para mirar las curvas del verano. Ella es la modelo de acá, de Costa Verde, mira, ¿ah? ¿Cuál es su nombre? Dulce. ¿Edad? Dieciséis. Cárcel. Uy, las placas. Acá, ¿qué tal son, ah? La, uf, pucha, que son también, son, vienen charapitas, vienen de la selva, uf, el mar ecuatoriano. Espectaculares. 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 Mira, mira cómo pasa la modelo, ¿ya ves? Ya ves, ya ves, ya ves. Mira, afirma. Y donde alguno no pierde las esperanzas de encontrar el amor. No quiero vino, no quiero copa, solo le deseo un beso en tu boca. Soy un chico activo y con esta rima me despido. Eres como una bella flor, si te enamoras de mí te entrego todo mi corazón. No, 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 no. Y llevan a la pareja para afianzar la relación. ¿Crees el amor o no crece el amor? Claro. ¿Y frente al mar? Mejor todavía. ¿Cómo se porta el muchacho acá? A ver, cuéntame. Más o menos. ¿Qué le falta como paquerías el hombre perfecto? Que sea más cariñoso. ¡Qué horror! ¡Qué panería! ¿Qué fue? Mientras unos se emborrachan de sentimientos, una gran mayoría de cerveza y no hay quien los detenga. Siempre los personajes anecdóticos nunca faltan y dispuestos a figurar en cámara como sea. Ya le he venido con mi sirena y ya mi flotador que está ahí, imagínate. ¿Cuál es el flotador? Acá está mi flotador y ahí está mi sirena. No podemos negar que ha sido un día muy colorido, pero lo poco colorido es que se dejen este tipo de bolsitas a pie del mar. O, por ejemplo, que se deje este tipo de basuritas como una cáscara de plátano, por supuesto contaminando y dejando mucho que desear, más que nada. Hay que tener en cuenta que si vas a venir a la playa a disfrutar con niños, no puedes dejar este tipo de cosas, pues por favor. Aunque los mismos comerciantes se encargan de la limpieza para mantener la playa y el público siga viniendo. Señor, por favor, permiso que está recogiendo. Contratamos acá al señor, aparte, nosotros le damos bolsitas negras a las personas también para que guarden su basura. Pero la gente no. No entiendo. No entiendo. No moleste, señora. No me molesto, mi amor, ahorita te chapo. Hay que tener en cuenta que los niños son primero. No deje a sus hijos por un par de chelas. Deja de llorar, yo te voy a llevar donde tu papi, ¿ya? Deja de llorar. Tranquilo, no más. Ahí está tu hijo. Pero no le grites. De regreso, cansados, todos vuelven por donde vinieron, con la promesa de que la próxima semana volverán porque el sol sale para todos. ¿Por qué preferí venir a Costa Verde y no, por ejemplo, al sur? Es más elegante. Bendecidos somos de tener playas maravillosas a lo largo de nuestra costa y aquí en Lima podemos disfrutar de días playeros con la familia sin necesidad de trasladarnos al sur o al norte. A cuidarse, eso sí, de los rayos ultravioletas para evitar daños irreversibles a la piel. Nos tenemos...